Buenos días, amigas y amigos de Entérate Noticias, un gusto saludarlos hoy que es jueves, jueves ocho de junio del año dos mil veintitrés, estamos en el municipio de Tlatelauquitepec, los capulines, las chininas, todo, todo lo que ofrecen en este en este tianguis, vean nada más los productos frescos de la región que se tienen aquí, la flor de calabaza, lo que es el de pasote, los nopales, pues muchos muchos productos que venden, también las flores de de la zona, de flores que incluso se cultivan también aquí en la región, ahí están las ciruelas, vean nada más las ciruelas, buenos días, señor ¿Cómo está? Buenos días, ¿de dónde trae esta ciruela usted? Es de acá de la región. Es de acá de la región. Sí. Órale, muy bonita, ¿cómo se llama esta variedad de ciruelas? ¿Cómo se llama la variedad? Esta es la negra dulce. Negra dulce. La nochebuena. Nochebuena, es el aguacate, también es de la región. Sí, también. Todo es de aquí, todo. Aguacate, la manzana. Limoncitos, duraznos, duraznos. Duraznos, aquí tiene el chile de cera también. Sí, también es de acá. Ese también es de acá. Sí. Ese es del durazno. Durazno, frisco. Frisco, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahí tienen ustedes, amigos, lo que son las frutas, las frutas de la región. Y vamos a ingresar al tianguis, ya les habíamos quedado de ver un recorrido de Tlaclauquitepec. Ya habíamos estado en Zacapuaxla, pero les habíamos platicado que íbamos a grabar también en los diferentes municipios. Y hoy jueves nos tocó estar por acá. Y ven, ahí están los chicharrones, lo que es la cáscara del chicharrón. Y pues también nosotros andamos en busca del desayuno. Vamos a almorzar apenas, son las diez y media de la mañana. Y pues vamos a buscar qué es lo que podemos almorzar este jueves aquí en el tianguis de Tlaclauquitepec. Hay muchos platillos, platillos regionales, las cocineras tradicionales. Como pueden observar, también aquí venden los platillos. Aquí está Doña Margarita. ¿Cómo está Doña Margarita? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Aquí haciéndonos este... Unos ricos y deliciosos platillos. Queremos platicar un poquito de lo que tiene. Ay, Dios mío. Pancita de res, pancita de res, bolita de pollo, miren esa de pollo, pechuga rellena, costilla con salsa verde, playoyos de alberjón, un playoyos de chicharrón y tortillas de mano para atender aquí a las personas. Perfecto, Doña Margarita. Pues que vengan a consumir aquí a Tlaclauquitepec los jueves. Sí, para que nos visiten aquí. Estamos haciendo los playoyos y pues que vengan y que los vengan a degustar. Es algo que... La tradición que tiene aquí Tlaclauquí es un delicioso playoyo. Y pues estamos en el día de tianguis, pues ahorita estamos en la temporada de la fruta. Y entonces pues para mí es algo bonito que pues a cuántos años tenemos aquí en el tianguis y que pues seguimos acá. Entonces que vengan, que vengan, que vengan, que nos visiten. Sí, Doña Margarita. Pues muchas gracias. Vamos a continuar el recorrido. Muchas gracias. Gracias. Pues así es, amigos. Ahí viene a Doña Margarita, una de las cocineras tradicionales de Tlaclauquitepec. Y pues la... la sorprendimos. Pero bueno, queríamos platicar con ella un poquito acerca de los productos que ofrece y ya después le haremos una entrevista con más calma, con más tiempo para que nos detalle de lo que hace, de lo que ella elabora. Y pues aquí están los comerciantes de la ropa. Aquí están los chiles. De este lado están los chiles secos. Los jitomates. Todo lo que son los productos para elaborar los platillos. Y pues... Un gran movimiento. Muchas, muchas personas como pueden ver. Aquí también venden la alfarería. Los zapatos. Pues muchos, muchos productos que pueden... Ustedes encontrar aquí hay más comida. Aquí están los antojitos. Los huevos hervidos. Los... tamales de frijol. Fritos. También saben muy ricos. Pues hay mucho que... que ver, que probar. Aquí están las calabacitas. Y de este lado está la... la barbacoa. La barbacoa. También aquí pueden venir a degustar la... beliciosa y rica barbacoa de borrego. Que pues... muchas personas la... la acostumbran. Y aquí están los señores Ponce que... también se... ¿Qué tal, Gustavo? Buenas. También se colocan en Zacapuacla. También están, ¿verdad? En Zacapuacla. Zaragoza. Y aquí están todos que estamos para servir. Perfecto. Los jueves. Los jueves. Perfecto. Los que vengan a... a degustar la barbacoa. Vean nada más. Para que se les antoje un poquito. Bueno, pues seguimos, seguimos el recorrido. Y pues... Así quisimos hacer algo más... más espontáneo. Y... Poder ir platicando con la gente. Aquí están los... Los mopales, los chiles, los capulines. Los chiles, los chiles. Aquí están las moras. Ah, vean las moras. Señor. ¿De dónde trae las moras? Viene de a tempan. Viene de a tempan. La mayoría de productos son de acá de la región. Sí. Las moras. Las ciruelas. Esta que es... ¿Cómo se llama la ciruela? La rayada. La rayada. Perfecto. Muy, muy rico. Pues vean nada más. Mandé. Ah, gracias. No, no se preocupe. Ahorita pasamos a comprarle unas. Ahorita regresamos. Miren, vean de este lado están los capulines. ¿Dónde están los capulines, don? Sí. También de a tempan. Ok. Pues ahí tienen ustedes la imagen. Y seguimos, seguimos el recorrido. Aquí andamos en Tlatelauquitepec. Así están los productos de piel, los sombreros, los esquimos, las piñas. Así que parecemos la lotería, la sandía, el jitomate, el melón. El melón. Y pues... Muy, muy, muy bonito al poder venir a disfrutar. Ya vamos a terminar el video, el recorrido, porque ya nos extendimos un poquito. Pero vamos a llegar aquí a la explanada Andrés Mirón, que es donde se coloca la parte de lo que son los productos de verduras, legumbres. Están de este lado. Aquí están los panes también. Los panes, los ricos y deliciosos panes. Los plátanos. ¿De dónde traen los plátanos, señor? De a Totocoyan. De a Totocoyan. Vean nada más. ¿Cómo se llama el plátano? Es morado y dominico. Morado y dominico. Perfecto, señor. Ahí tienen ustedes el plátano morado. Aquí están los pantalones. Y aquí están los pescados de este lado. Aquí están los pescados. ¿Daldón? ¿Qué pasa? Hay personas que se colocan acá, que también van a los tianguis de Zacapuáxla. Hola. Hola. Y pues, a disfrutar de un rico pescado, una empanada. Y pues hay mucho, mucho que ver y conocer aquí en Tlatlauquitepec. Y artesanías de yeso. Pues así concluimos el recorrido. Les deseamos que tengan un excelente día. Y pues los saludamos desde Tlatlauquitepec, Puebla. En el tianguis de los días jueves. Los invitamos para que vengan, que tengan un excelente día. ¡Gracias!